Hola a todos y bienvenidos en esta nueva semana a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde como es habitual les vamos a resumir toda la actualidad moganera de los últimos cinco días, comprendidos entre el lunes 17 de abril hasta el viernes día 21 de abril. Arrancábamos el pasado lunes con la apertura de las inscripciones para formalizar la matrícula en las escuelas infantiles del municipio. El plazo será desde el próximo 2 de mayo hasta el día 26 del mismo mes. Comienza el periodo de matriculación para las escuelas infantiles municipales de Mogán. Desde el día 2 al 26 de mayo está abierto el plazo de inscripción para el curso 2023-2024 de las escuelas infantiles municipales. La matrícula para los alumnos de 0 a 3 años de nuevo ingreso se puede realizar en las oficinas de atención a la ciudadanía o a través de la sede electrónica www.mogan.es. La documentación necesaria a presentar será el libro de familia, documento nacional de identidad de padre, madre y o tutores, certificado de empadronamiento colectivo, certificado de vacunación, tarjeta sanitaria del niño a la niña, último contrato o nómina de los padres o tutores, última declaración de la renta de padre, madre o tutores y en caso de estar exento de la realización de la misma se deberá acreditar, certificado de discapacidad a algún miembro de la unidad familiar si lo hubiera y o carné de familia numerosa si lo tuviera, declaración responsable que lo aporta la administración y justificante de la situación de la vivienda familiar a través de un recibo de pago de hipoteca o pago de alquiler en su caso. Recordar que es imprescindible entregar la documentación completa para evitar requerimiento. Para solicitar cita previa puede llamar al 928 15 8800 o al 928 56 85 76 en horario de lunes a viernes de 8 y media a 1 y media. Tenemos dos escuelas infantiles en el municipio, una situada en Playa de Moaño, Trenar Quineguín y a partir de 2 de mayo y hasta el próximo 26 de mayo se abre el periodo de matriculación de alumnado de nuevo ingreso, es decir, que no hayan estado en la escuela infantil nunca. Es importante que ya lo puedan hacer pedir, si lo van a hacer de forma presencial, cita previa en las oficinas de atención al ciudadano ya para que cojan la cita. Tengan en cuenta que va por orden de registro de entrada en base a las plazas que estén disponibles y es muy importante que también vamos a lanzar un vídeo explicativo para que lleven a la cita toda la documentación que solicitamos, como por ejemplo el DNI, libro de familia, declaración de la renta, la última que se hizo en caso de que no, pues tener la certificación negativa que también se tiene que sacar en Hacienda y una serie de documentación pertinente que es de obligado cumplimiento de la entrega para nosotros poder valorar. Es importante, insisto, que se entregue toda la documentación, que se cumpla el plazo de registro, es decir, de 2 al 26 de mayo, todo lo que esté fuera de ahí, es decir, queda invalidado, no es válido y que es muy importante hacerlo porque las plazas están limitadas y va, como vuelvo y repito, que es muy importante por orden de registro de entrada y que ya el plazo para pedir la cita previa ya está abierto si lo quieren hacer de forma presencial. En el caso de que lo quieran hacer online, que como saben tienen que tener el certificado digital, lo pueden hacer a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán, que el plazo se abre pues el mismo día 2. Y pasamos al martes cuando les informábamos de que el municipio de Mogán volverá a celebrar el Día Internacional de la Familia. Lo hará el próximo sábado 13 de marzo y ha preparado todo un programa de actividades con un concierto de superabuela incluido. El Servicio de la Infancia y Familia del Ayuntamiento de Mogán, con motivo del Día Internacional de la Familia, organiza el próximo sábado 13 de mayo actividades lúdicas gratuitas en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico. La jornada finalizará con el concierto de superabuela en el Centro Cultural El Mocán. La celebración del Día Internacional de la Familia en el municipio de Mogán pretende ser una oportunidad para compartir en familia desde el juego, el movimiento y la música. Para ello, desde las 4 a las 6 de la tarde, la Plaza Sarmiento y Coto acogerá hinchables y muñecotes de conocidos personajes infantiles y también un divertido fotocall para inmortalizar el momento. A las 6 dará comienzo el concierto de superabuela, un espectáculo de agua y limón, producciones que a través de canciones, bailes y sketches con mucho humor desvela que todos tenemos superpoderes y cómo podemos entrenarlos. Tendrá lugar en el Centro Cultural El Mocán junto a la Plaza Sarmiento y Coto y las personas que deseen asistir deben reservar entradas que son gratuitas a través de www.agendamogan.es. Para facilitar la asistencia, el consistorio pone a disposición servicio de transporte gratuito con salida en Arguiniguín y paradas en Puerto Rico y Playa de Mogán. Para más información e inscripción se encuentra disponible el 928 15 8800 extensión 51 01 y el horario de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Como todos saben, todos los años conmemoramos el Día Internacional de la Familia, concretamente el próximo 13 de mayo realizamos actividades para las familias en el pueblo de Mogán. Vamos a tener en la Plaza Sarmiento y Coto, en este caso, actividades a partir de las 4 de la tarde con hinchables, talleres y fotocall y luego en lo que es la Casa de la Cultura El Mocán vamos a dar el concierto de superabuela. Para el concierto es importante sacar la entrada en www.agendamogan.es y además decirles que a pesar de hacerlo en Mogán Cascol vamos a poner transporte gratuito para aquella persona, familia que quiere escribirse y que no tenga en este caso medio de transporte, que tiene que llamar al 928 15 8800 extensión 51 01 e inscribirse en el transporte. La guagua sale de Terguiniguín y va a tener parada en Puerto Rico y en Playa de Mogán para aquellas familias de esa zona que quieran subirse en la misma y tendrá tanto ida como vuelta. Animarles a las familias a que de alguna manera compartan con sus hijos una actividad lúdica como esta que está pensada para pasar un sábado porque es un sábado agradable en el que tener una actividad diferente para participar toda la unidad familiar. Les invito a estar allí presentes. La exposición Paisaje Cultural de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria aterrizaba en el Centro Cultural El Mocán. Podrán disfrutarla hasta el próximo 15 de mayo. Desde este lunes y hasta el próximo 15 de mayo es posible visitar en el Centro Cultural El Mocán la exposición itinerante Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, impulsada por el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. La iniciativa forma parte del plan de difusión de esta figura UNESCO que con un formato de exposición interactiva persigue entre otros promover la participación de la población a través de la comunicación de un mensaje de sensibilización centrado en el conocimiento, cuidado y disfrute del paisaje cultural a través de sus principales protagonistas. Estos son el patrimonio cultural, natural y las personas que lo componen. La exposición puede visitarse en el Centro Cultural El Mocán, en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico, de lunes a jueves en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 9 a 1. Está dirigida a todos los públicos. En esta ocasión nuevamente el Centro Cultural El Mocán, en la sala de exposiciones, vuelve a acoger una exposición, esta exposición interactiva en esta ocasión, que bueno que con ella lo que podemos conseguir es sumergirnos en la obra y de esa manera pues no solo de manera visual sino también con otros sentidos. Está impulsada por la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y promueve o quiere promover pues lo que es el conocimiento, cuidado y disfrute del paisaje natural de la isla. Pues podemos disfrutarla, acercarnos a ella de lunes a viernes entre 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas y los viernes solamente de 9 a 13 horas. Esta puede ser visitada por todos los públicos en general y bueno pues nada, invitarles a participar y disfrutar de esta exposición interactiva que quiero comentar que es la primera exposición interactiva que acoge esta sala de exposiciones del Centro Cultural El Mocán. Yo comienzo ayer lunes y estará expuesta hasta el día 15 de mayo, bueno el próximo 15 de mayo. Llegamos ya a mitad de la semana este miércoles cuando se celebraba en el Centro Cultural El Mocán, la que fue la última asamblea de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Allí se ponía en marcha el proyecto de descarbonización del destino Canary Green. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias pone en marcha el proyecto de descarbonización del destino Canary Green dotado con 8 millones de euros de los fondos Next Generation. Nuevo paso para hacer realidad un proyecto largamente perseguido por la MTC y que forma parte de los planes de sostenibilidad turística en destino. La MTC celebró en Mocán este martes la última asamblea de la legislatura que ya acaba donde se informó de la puesta en marcha del proyecto Canary Green que reportará importante beneficio para los 13 destinos contribuyendo a la transformación y modernización de los mismos. El proyecto cuya licitación está en puerta se implementarán siguiendo cuatro ejes de actuación. Los dos primeros en una primera fase a través de proyectos pilotos en diferentes ayuntamientos para luego en una segunda fase dar traslado al resto de destino. Los otros dos ejes serán transversales y se aplicarán en todos los municipios al tiempo. El eje 1 es el de transición verde y sostenible, el eje 2 es el de mejora de la eficiencia energética, el 3 será el de transición digital y el 4 de la competitividad, dando respuestas así a las demandas de instituciones, residentes, turistas y empresas. En la asamblea celebrada en Mocán se aprovechó para hacer balance del trabajo llevado a cabo en los últimos cuatro años y fue el centro cultural en Mocán, el escenario elegido en este caso para celebrar este encuentro de cierre del mandato. Es la última asamblea que vamos a celebrar de la asociación de municipios turísticos, ya damos por cerrado el ejercicio de estos cuatro años que se cierra aquí en el municipio de Mocán, entre ellos con varios puntos de la orden del día, destacar el cierre de las cuentas anuales de 2022, el proyecto de la descarbonización, rendir cuenta de las novedades que tenemos sobre los pliegos del proyecto Next Generation, que vaya cogiendo forma y después otros aspectos a nivel interno que se tratarán desde la asociación, como puede ser la actualización incluso de las cuotas de los asociados y la incorporación a futuro de otros asociados que así no los han remitido de otras islas de Canarias. En general, básicamente eso, un encuentro que dará el final de esta legislatura, un balance, por supuesto, de toda la gestión que se ha realizado, que no es poca. Nos sentimos bastante orgullosos de que para el poco tiempo que lleva la asociación de municipios turísticos con vida hayamos conseguido tantos objetivos y los futuros que tenemos que plantear, como no puede ser con el futuro gobierno de Canarias, como va a ser el decreto de playas, la ley turística con todos los actores que están precisamente demandando la actualización de ellos y confluir determinados intereses también, materia de infraestructuras turísticas, los fondos europeos, el continuar con los fondos europeos y así como otras materias que nos vemos afectadas, como estatuto de municipios turísticos. Como balance decir que realmente la asociación ha logrado en parte su objetivo, en el que hay que seguir profundizando, de posicionarse como interlocutor válido de lo que son los municipios turísticos, de lo que es la problemática turística en los destinos turísticos. Creo que ahí hemos conseguido algunos avances importantes, sobre todo el que sea reconocida esa interlocución con el ministerio ha sido un camino estupendo, nos ha permitido que el año 23 sea un año de los municipios de Sol y Playa y que ha sido una reivindicación que hemos planteado nosotros. Tenemos ya un proyecto de lo que es la definición de municipios turísticos, que es un elemento clave que nos hemos propuesto. Tenemos en marcha lo que es la descarbonización, lo que llamamos la descarbonización de los destinos en Canarias, que es un proyecto que supone una inversión de 8 millones. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir proyectando y seguir reivindicando también, porque a veces seguimos con veleidades y dudas todavía sobre el papel del turismo y en Canarias, si no hay turismo, los platanos ya no valen. Estamos entre los destinos más rentables, con distintos niveles, pero entre los destinos más rentables y eso es lo que cuenta, eso es lo importante, la valoración tiene que ser necesariamente positiva, tiene que ver mucho con la oferta y la demanda, pero tiene que ver mucho también con la calidad del destino. Y pasamos al jueves, cuando les contábamos que el vecino y propietario del bar-restaurante Casa Enrique en Playa de Mogán, Alejandro Álamo, visitaba la que fue la 36ª edición del Salón Gourmet en Madrid. Se trata de la feria de alimentación y bebidas gourmet más importante a nivel internacional en Europa. Allí representaba al municipio de Mogán. El vecino Alejandro Saavedra, propietario del restaurante Casa Enrique en Mogán Pueblo, asistía estos días a la 36ª edición del Salón Gourmet de Madrid, que se celebraba desde el pasado lunes día 17 y hasta hoy miércoles día 20 en la capital española. Esta feria de alimentación y bebida de calidad es número uno en Europa y uno de los referentes más prestigiosos del mundo, donde se presenta el mejor escaparate de tendencia de alta gama. Es además la plataforma más visitada. Allí ha estado trabajando y aprendiendo aún más junto a importantes referentes y figuras nacionales e internacionales de la cocina. Además, cada año aprovecha su visita para de alguna manera representar a nuestro municipio y dar a conocer productos típicos moganeros como nuestros mangos y aguacates, así como regalar, entre las figuras más importantes de los distintos sectores, algunos objetos promocionales con el logo de Mogán que sirven no solo para promocionarnos, sino también para invitarlos a visitarnos. El restaurante Casa Enrique, fundado hace 40 años, no es el único que visita la feria. Otros empresarios moganeros participaron y colaboraron entre ellos para conseguir nuevos premios que traer a Mogán. Y es que en el Salón Gourmet tiene lugar todos los años concursos, campeonatos, premios, catas, show cookings y un sinfín de actividades patrocinables alrededor del mundo del vino y la gastronomía, donde se puede disfrutar de diferentes zonas temáticas para poder catar los diferentes productos. La experiencia es inexplicable, es un espectáculo, es un lujo, está en el mejor abanico de toda Europa y de parte del mundo de productos, de maquinaria, de cocineros importantes. Y de un montón de gente más, de visitantes, de youtubers, como se llama hoy en día. De hecho, tuvimos visitas que mi hijo me dijo, papá, por favor, quiero conocerlo. Y lo conocimos, lo vio, se quedó asombrado. Ver a gente de Mogán. Este año fue muy poca la que vi, pero me pidieron ayuda en su momento para una elaboración, para una pizza sin gluten, la cual nosotros enlazamos las verduras en el horno de brasa con los que nosotros trabajamos y esperando al veredicto a ver si ganaron hoy. Vamos a ver. Este año teníamos un horno de pizza de brasa, hicimos más de 130 pizzas en cuestión de dos, tres horas. Desde codillo, cordero, hamburguesas de angus, alitas de pollo, que es algo tan simple, pero hechas en el horno de brasa es un espectáculo. Atún al mojo olvido con mojo rojo de tomate asado, el queso de aquí de la isla ahumado con mojo verde de aguacate de Mogán, que me lo llevo de aquí, es demasiado importante. Yo creo que deberíamos de, todo Gran Canaria, ya no digo solo Mogán, pero deberíamos de movernos un poquito más e intentar ir ya con representación por libre, no como yo que voy de invitado, ya Gran Canaria monta su stand también, pero le falta un poquito de empatía. Tenemos que estar más promocionados, tenemos que llevar más producto local, llevar nuestros atunes, nuestros quesos, vinos, pero que sea un buen boom. Y será Beneguera quien acoja el que será el primer festival de folclore infantil canario que organizan las escuelas artísticas municipales. Tendrá lugar el próximo 12 de mayo. El viernes 12 de mayo se celebrará en el barrio de Beneguera la primera edición del Festival Infantil de Folclore Canario que contará con la participación del Área de Folclore de las Escuelas Artísticas de Mogán, la Escuela Manolito Sánchez de Ingenio, la Fundación Proyecto Comunitario de la Aldea y la Escuela de Belseadores de Gran Canaria Fundación Ollosílaba. El evento impulsado por las Escuelas Artísticas de Mogán se enmarca en la programación de la Semana Cultural de Beneguera que organiza la Comisión de Fiestas de Beneguera con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. De este modo, la plaza del barrio se llenará de tradición con música, bailes y versos canarios siendo protagonista de la velada Niños y Niñas de varios puntos de la isla. El festival comenzará a las 7 y media de la tarde y el acceso es totalmente libre y gratuito y la programación al completo de la Semana Cultural de Beneguera se dará a conocer próximamente. Y llegamos ya al final de la semana, el viernes, cuando hablábamos de inmigración. 60 inmigrantes llegaban hasta el espigón de Arguineguín en esta semana con un repunte migratorio de casi 344 personas. Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a una sexta patera con 60 migrantes de origen subsahariano a bordo, entre ellos seis mujeres y dos niños que ha sido avistada cuando navegaba muy cerca del espigón del puerto de Arguineguín según una portavoz de la sociedad estatal. Este rescate eleva a 344 las personas que han alcanzado a lo largo de hoy las costas canarias en seis embarcaciones diferentes. En la anterior embarcación neumática socorrida por Salvamento Marítimo sobre las 2 y 10 a 37 millas náuticas de Arrecife, Lanzarote, viajaban 49 personas, entre ellas nueve mujeres de origen magrebí y subsahariano tras el rescate de otras cuatro embarcaciones esta madrugada. Todos los migrantes se encuentran en aparente buen estado de salud y se prevé que lleguen al muelle de la Cebolla en Arrecife sobre las cuatro de la tarde. En la madrugada de este miércoles se detectaron también en la ruta canaria otras cuatro pateras con 235 personas entre ellas al menos 25 mujeres y tres niñas de las que 121 han sido desembarcadas ya en el muelle de Gran Tarajal en Fuerteventura y otras 114 son conducidas al Darguineguín. La guardamarca Liope ha socorrido a 114 personas en el sureste de Gran Canaria que navegaban en dos embarcaciones neumáticas. Se prevé que estas personas sean desembarcadas a las 9 de la mañana en el muelle de Arguineguín. Pasada la una de la madrugada y a 45 kilómetros al este de Fuerteventura la salvamar Mizar rescató a 121 ocupantes de dos neumáticas todos de origen subsahariano entre los que habían 25 mujeres y tres niñas. Todos fueron desembarcados en Gran Tarajal donde a excepción de las féminas han pasado la noche al raso en las mismas instalaciones portuarias según han asegurado fuente de los servicios de emergencia que además han resaltado que entre las contabilizadas como mujeres adultas puede haber una decena de menores que se sumarían a las tres niñas. Y el viernes también les contábamos sobre la sanción que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias imponía a la empresa Costa Beneguera tras la inspección que se realizaban en el yacimiento arqueológico La Cañada del Mar. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha iniciado un expediente sancionador a la empresa Costa Beneguera G.C.A. tras la visita de inspección realizada junto al Cabildo de Gran Canaria el pasado 11 de abril al yacimiento arqueológico de La Cañada del Mar un enclave que cuenta con la categoría D. En esta visita de inspección se verifica que las obras de desmonte y ataluzado de la ladera realizadas por la promotora han provocado daños irreversibles muy graves al destruir casi en su totalidad cuatro estructuras de piedra seca a la que se asocian además depósitos y materiales arqueológicos como fragmentos de recipientes cerámicos industrialíticas moluscos marinos o fragmentos óseos de fauna terrestre presente en superficie y que podrían perderse de forma definitiva por otro lado en el yacimiento arqueológico Playa de Beneguera Fortaleza se ha comprobado que las obras han afectado a la delimitación del bien y hasta aquí llega todo resumen de la actualidad moganera en esta última semana como siempre darles las gracias por confiarnos la actualidad local y nos vemos la próxima semana con más noticias hasta entonces sean muy felices que nos vemos